Queremos a los mejores bailadores que se hagan las ruedas para chutes Vamos a bailar Mamá La banda de plasco Su amor se habla ¿Cómo dice? Canta una chamaca Cumbia para mi tierra Mi amor Cumbia para mi tierra Cumbia para ¿Cómo se llama? De mora suavecito El boludo de las caras cinco Alta Dieciocho de agosto De la suavecito El barrio de chilandras La banda más grande De mora en Chambacú Mi barrio más popular La Rosita Y uno De mora en Chambacú Hermanos Miguel No es popular Chambacú, Chambacú Noche de buena música, sonorámico, fantasma Chambacú, Chambacú Y de la izquierda Y de la izquierda Que no los ríos Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio que Y de la mañana La tuya Chambacú, Chambacú Mi tierra El nacerío Río y Néstor De Nane Bomba Sonido la bestia Todos los activos, muy activos San Andrés La chica La chica Amarca Malcaleño Suavecito Saludos especiales al macho y peluchas de guerra Sanicito y Chambacú Mariclao, terrible tienda Se molen Chambacú Mille Choche, sensación flora Chambacú, Chambacú Pepe La Habana salió en Guanajuato Chambacú, Chambacú En Estados Unidos, latino Tierra que no los ríos En López Chambacú Malolino Barrio querido Desonocido en Arboleda Tierra que no los ríos Camino de Náxia Cotero Puebla y Chico Lenzi, Vicky, chicas, zonas surra Panerilla y Axini A mi tierra Y mi cumbia Y una nefomosa Y un diagos 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 Que viene Dyson, rudos, diablo, mental, morris Y un diagos Cuadrecito Que viene la madre La familia Cortés Se molen Chambacú Amar nene la noche La más popular ¿Cómo se llama? Se molen Chambacú Mi barrio Amar nene la noche Chambacú Chambacú Choque, juero, palmo Yo querido Chambacú Chambacú Mi tierra La familia Cumbá Chambacú Mi sobrino Ala Chambacú Choque Dijito El patrino Chambacú Chambacú Mi tierra Que no los ríos Llegó ¿Vos lo hemos esperando? Chambacú Chino y Bolanquerito Plus, de la Madriga, un saludo al temenario, Acú, producción es el menor, San José Chiepa, Acú, mi barrio, Primo Arda Trigues, Jalito Puyallito San Andrés, Acú, mi lindo barrio querido, Chambacú, de un interés, mi tierra de oro, sonidos que te cuesta, Chambacú, de un barrio querido, Chambacú, de un palma en nene, mi tierra de oro, Saludos especiales a Chielo, Pompeya, Camila Cocone, Camilo Natriana, la pequeña Naomi, el pequeño Santiago, Mi compañero Simpson, toda la banda de Tlaxcala, gracias, Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido, Chambacú, de un barrio querido, Chambacú, de un barrio querido, Y ahora van a más solitos, Chambacú, 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 de un barrio querido, Chambacú, Audio Jungle